Amigos, amigas, hoy vamos a hacer un plato curioso en este que espero sea vuestro programa favorito de cocina, Cocina Familiar con Javier Romero. Vamos a hacer un pollo sentado a la cerveza. Cerveza, recipiente, que se saca esto simplemente para luego coger y de hecho lo voy a quitar. Así lo puedo coger luego cuando esté caliente todo lo de dentro. Esto estará frío. Bueno, no le entra más que media cerveza. El zumo de un limón, ahí quieto, venga, no te me vayas a salir. No te me vayas a salir. Vale. El pollo, vamos a quitar la gomita, el pollo este, pues ahora le vamos a quitar lo que no le gusta en gulo. ¡Ay! Y todo por no ponerlo en la tabla. Yo creo que más o menos, a ver, voy a mirar que esté limpio de plumas. Bueno, la piel esta, la del cuello, la ponemos así para dentro para que cuando la cerveza esté haciendo ebullición por dentro no se nos salga por aquí y lo que voy a hacer va a ser lo que tiene que haber hecho desde el principio. Ponerlo en la tabla y quitarle esta parte de aquí de la piel que nos va a estorbar para poner esta grasita también fuera. Bueno, pues a este pollo le voy a poner un poquito de sal por dentro, a ver, salsita, ahí, y lo vamos a poner sentadito en su trono, venga, ahí, hasta dentro, ahí. Bueno, aquí el pollo, hola, pollo, diles hola, que vas a entrar al jacuzzi para ponerte morenito para que luego te comas bien comidito. Ahora voy a echar especias por aquí por encima y al horno. 200 grados el horno, ¿eh? Vamos a ver, un poquito de sal por encima también aquí, así. Vale. Oye, ¿sabéis qué voy a hacer? Esta cerveza se vea hecha por aquí por ver qué pasa. Seguramente después, si queda algo, podremos hacer una pequeña salsa. ¿Dónde dejo la especia? Aquí, hombre, aquí, que se me va. Romero que no le falte, porque si le falta romero al pollo, más cilantro y albahaca. Así que tenga saborcito por todos los lados, saborcito mediterráneo, ¿eh? Estas hierbitas le dan un sabor, pues eso. Rico, rico. Bueno, pues tal y como está el pollo, se va al jacuzzi. Ya sabéis cuál es el jacuzzi, ¿no? Venga, 200 grados y lo voy a poner en la parte de abajo, evidentemente, porque esto tiene altura. ¿Eh? ¡Hala, pollo, venga! Luego nos vemos. Vamos a poner así, que nos dé la carita. Luego nos vemos, ¿eh? Vamos a centrarlo. Ahí. Ok. Me temo, porque aunque parezca mentira, este plato es la primera vez que lo hago, que le voy a tener que poner el fuego solo al de abajo, porque con el de arriba está muy cerca y es posible que se me haga mucho por arriba y poco por abajo. Entonces, de aquí a un rato observaré y si veo qué tal, le pondré solamente el fuego de abajo del horno. 200 grados y esto es todo lo que hay que hacer. Luego, ñam, ñam. Pues ya tenemos el pollo. El pollo sentado. A ver, si yo puedo sacar así. El pollo sentado. Aquí está. Que tiene una pinta que vamos a ver cómo hago yo ahora para sacar esto sin hacer algún estropicio. Bueno, supuestamente esto sirve para sujetar el pollo, pero yo... vamos a soltar esto así. No termino de fiarme y por si acaso... Ahí está. El pollo bien sentadito. Bueno. Bueno, entonces ahora le voy a echar un poquito de salsita por encima. No mucha. Así. La cerveza se ha tostado demasiado. Ahí. Así. Bueno. Antes os saludo... Antes, según entraba y ahora os saluda ya bien tostadito. Habéis visto qué morenito está. El jacuzzi este es que es extraordinario. Pollo sentado a la cerveza y con mis especias favoritas. Sencillamente. Pienso ponerme las botas porque además esto se puede comer de régimen sin ningún problema. Siempre y cuando no te comas la piel. ¿Vale? Hasta siempre, amigos.